El Jockey Club tendrá la reunión número 11 este domingo dentro del Sistema Integrado Nacional de Turf. 7 carreras. La primera, sobre 700 metros, con 6 inscriptos. En la segunda, 1.200 metros, 7 anotados. La tercera será el clásico Declaratoria de la Independencia, sobre 1.300 metros, 7 desde la partida. En la cuarta carrera, 1.300 metros, se anotaron 9. La quinta carrera, 1.000 metros, con 8 anotados. En la sexta, 1.000 metros, correrán 8 equinos. Y en la séptima y última, sobre 1.300 metros, 12 serán los participantes. Se destacan los Juegos Especiales. La segunda carrera, Apuesta Trifecta, Pozo 5.000. En la tercera carrera, Apuesta Trifecta, Pozo 5.000. En la cuarta, Apuesta Trifecta, Pozo 5.000. PIC 3, Pozo 7.000. En la quinta carrera, Apuesta Trifecta, Pozo acumulado 8.200. En la sexta, Apuesta Trifecta, Pozo 8.000. Y en la séptima carrera, Apuesta Trifecta, Pozo acumulado 21.000 pesos.